El mío morchito Sin barra, sin bigote Buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Alice Hola, hola Buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Y pues, pues vamos a tomar chocolate Sí, vamos a tomar un chocolatito, miren A ver si tú sí te interrumpí Miren, chocolate Está bien, ahorita que está frío El pan se quema Se quema, se quema No se quema No se quema No va a quedar bueno, este pan es chivata Chivata, chivara Chivara Se llama chivara Oh, ok No es que se caliente un poquito Caliente un poquito, bien calientito Vamos a comer sandwich Bueno, un 6 sandwich de atún Y con nuestro chocolatito Porque hace algo de frío Yo voy a quitar esto Y miren Ya tiene sus razors Azules Azules En el video se ve como morado No, pero son azules Son azules Azules Sí, vamos a preparar los sandwiches Cortar el aguacate Y ahora sí, más cerquita se ve bien Se cortaron el aguacate Y aquí estoy, de acá El de este y este Y a ver, comer me cuesta Tengo que comer de poquito Y de este lado así tengo que comer Los aguacates, miren cómo está el aguacate de bueno Comemos aguacate Y yo estoy completamente cansada Jugamos, jugamos Fuimos a jugar básquet Bueno, no jugar básquet Sino, pues fuimos nomás a ¿Cómo se dice? Sí, jugar Sí, jugar Un poquito ahí No, jugar Jugar en el equipo Se quemó No, está bien Quedó bien Miren cómo se nos quemó Miren cómo huele Bien, bien rico Yo le voy a sacar el bote Está bien Se quedó esplasticando Ay, mi amor Y yo también Que me senté Pero Porque yo me siento un poco cansada Oh, mira cómo está saliendo Guau Empieza a chillar Empieza a chillar Oh, guau Empieza a chillar la mano Ay, yo le estoy agarrando Sí, lávate la mano, mi amor ¿Un poquitito o qué? Lávate las manos Sí, lávate las manos Mi amor Y me vamos a preparar Acá, miren Ay, quemó el humo, ¿eh? ¿Eh? Quemó el humo Sí Vamos a preparar Mira, estos pedacitos Para ahí va Estos de aquí Ahorita agarré así Tienes el teléfono No agarré el iPad Mi amor Cierra la ventana Por favor Ay, sí Porque se siente frío Cierra la ventana Mira, le vamos a preparar esto Le vamos a poner aguacate Aguacate Bien Un poco de aguacate Para ahí va Ay, sí No Aguacete Para que no tenemos tan mucho Solo un sándwich Y ahora estoy Cuencitas Entonces la semana Me voy a estar peinando así Bueno, ya Todos los días Porque quiero que me casca el pelo Mira, mi amor Cómo huele el pan así Cuando está quemadito Ay, qué rico Este pan es bien, bien bueno Yo me voy a comer la mitad de sándwich Sí Les dije, pues Sí, por qué no Este No puedo comer así Que por los brackets Por eso No pueden comer mucho Tengo que comer de poco Sí No mucho Más ya es noche Sí Es noche Y como comimos ahí El comal está El comal está bien caliente Eso me dio sueñito Un sobrón Y es bueno Echar poquito Miren Es la Ensalada de atún De ayer está buena Todavía Miren Así Ayer mañana Hago unos frijoles Con arroz Vuelta la salsa Balatina La voy a traer Sí A ver Miren ¿Vuelta la salsa? Sí Bueno Yo Valentina No quiero Yo sí Yo me voy a comer Miren Pero muy poquitito Me duele Estar Y vamos a grabar Estas que estamos comiendo Miren Aquí yo voy a Miren Un chilito jalapeño Bien rico Acomodame bien Listo Comiendo Sí Pues vamos a comer Miren Yo no debe faltar Miren Un chile Ay Se ve como que Lo metieras Así Pon tu taza Para allá No se ve Miren Un chile jalapeño Bueno Como buen mexicano Miren Fíjense como quedó Un sandwich Miren Un sandwich Con pan Pan chivarra Miren Miren Así Ahora lo cerramos Miren Rico Suavecito Este pan Este pan cuando se calienta Mi amor Suavecito Suavecito Queda bien rico Miren Miren Vamos a ver Miren Suavecito Miren No cantar Estoy cantando Miren Suavecito Provecho Miren 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 Mi amorcito no te persinaste Antes de comer Miren Miren A su becha Riquísimo Miren Miren Con amarito Miren A ver Con amarito Así me gusta Miren 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 Si es rico. Wow. Es rico. Esto me agarró. Se me olvidó y como de cerado. Es para acá. Ay. Me agarró rico. Me comí el chile. Es para chile. me mordí un poquito pero si está picosito miren el chile como quedó me mordí todo esto wow bueno queda sabrosito de pan mi amor verdad está sabrosito a pesar de que se tostó un poquito está bueno parece como que no estuviera tostado hace pan chibarra es muy rico bueno esa ensalada de atún la preparamos ayer nos sobró un poquito no la vamos a tirar hasta aprovecharlo porque la comida no se tira como yo trabajo en David este mi amor yo veo como prepara la ensalada y la preparo yo allá así la preparo acá un poquito diferente pero yo la preparo acá diferente como la preparo allá en el trabajo así es que rico miren un chilito no debe faltar como voy a mexicano no es que le voy a morder despacito porque se me sube de repente le voy a ver de aquí así se me veo entonces ahorita sientes peor mi amor por donde lo están aprendiendo ajá me lo apretaron un poquito hoy por eso me duele esta es mi tercer cita y ya viene el cuarto provecho que es el 26 de marzo digo de abril me equivoqué el 26 de abril deli 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 chilito muy bueno grandecito yo creo que está caliente todo hecho con late verdad mi amor tal vez mañana o el viernes le subo al blog este ajá sí ok probablemente mhm 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 ay no 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 tengo que estar cantando no me olvida mhm 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 que rico quedo quemadito bien se me hace ficar bien al comer se me hace ficar bien al comer solo que de ratito se tiene que abrir la boca se come si porque varias me requeran no sabes comer pero bueno pica esta bueno oye mi amor este pan sabe mejor que los viejos y este de chicos y comimos también a ver comimos esta saliendo los picosos mi amor que bueno delicioso no ay 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 Que disfruté Una vez probado este pan Este no Tiene mayonesa aquí mamita Es que estoy comiendo de este lado Por eso me mello Que lo quise Un poco de aguacate Churrito está bueno Madre mía Le voy a echar un poquito de agua A mi chocolate Para que se enfríe Porque con lo picoso Oh, sabe más picoso ¿Lo picoso es más picoso? Digo, con lo caliente Perdón Digo, lo picoso es más picoso Con lo caliente Digo, con lo caliente del chocolate Me puso la cara roja Qué rico Así ya no pica tanto Pues estamos disfrutando De unos sanguichitos De atún Ensalada de atún Ya Ya Resultamos Perdón Eso valía muy rico Todavía no se me quita lo picoso Nos vemos mañana Y bueno Nos vemos esta mañana Que pasen buenas noches Y si están cenando Que disfruten su cena Nosotros disfrutamos Y provechitos Y apenas están comiendo I love you Hola gente bella Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por donde sea Quien nos estén viendo O me estén viendo Y pues Yo un poco de acá Amanecía así hinchada Todo esto en portugués Pero aquí ya se me quitó De acá Pero aquí De lejitos No se ve mucho Pero si me acerco Si, si, si Se ve O sea Mi boquita se ve Si va acá Para o no Es lo mismo de esto Y pues Ya me visitó Andrés El que llega Cada vez Ay Hoy Hoy me visitó Fue bueno Que me dura Tres días O sea que El de hoy No cuenta Desde mañana Hasta que me termine Ya no tengo sueño Solo fue un pequeño Estés Y pues estoy viendo Vlogs Y tengo Fátiga De levantar Tengo No tengo ganas De levantarme De mujer Tengo mucha fatiga Por lo mismo Me duele el cuerpo Por dos cosas Me duele el cuerpo Por el Y hoy Por dos cosas Por El básquet Y este Y el Y La administración Suele pasar ¿Eh? Fue un error Por un error De dedo Yo no hago eso No me gusta Sino que De repente Miren hasta Mi ojito Este sonido Hace pequeño Uy Oh yo creo Porque veo Para allá Ay no Yo creo Que de que veo Para allá De veo Así como Pequeño Ajá Ay no Es horrible Porque me pasa Eso de que Se me duele Desde pequeña Y estoy ojona Yo creo Bueno yo creo Que no tiene que ver La ojona Yo creo No sé Pero Desde pequeña Me ha pasado A lo bueno Que mañana Voy a ir A ver A mi mamá Me dije Me dije Que voy a ir Viernes Y sábado Y me voy a poner Y me voy a poner Un cubrebocas Y luego Me pongo a pensar ¿Qué me pasa A mi A mi no me voy a usar La vergüenza ¿Cómo No me voy a Tapar No me tiene que dar Vergüenza eso Ay no 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 me voy a dar Vergüenza Algo Hay cosas Que si dan vergüenza Yo creo Que no Debe de dar Y pues Así es Gente Así es Y pues Me voy a tomar Un té Y me voy a comer Un plátano Porque Este Como les dije Tengo muy Sencillos Mis dientes Y bueno Pues nos vemos Más al rato Hola gente Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por donde sea Que nos están viendo Me están viendo Pues ayer Ya no les seguí Grabando Solo les hice Un clip Pues este Me sentía Un poco mal Como Como me bajó Y todo Por eso Y esta En la ciudad El cierre Que es El cierre El alambre De atrás Así El cierre ¿No? La de atrás Un poco Me incomoda Es que Los callaron Creo que Ya les había Dicho Y si Ay disculpen Es que Me hace mucho Esto Y pues ahorita Voy a guardar Mis toallas Ya todo Está limpio Ya dejé limpio Ya de una vez Y pues Este Y Y va a pasar Por mi Mi hermana Porque hoy Me toca Estar con Mi mamita Y si Me doy un poco La panza Pues ya todos los días Me voy a estar peinando Así porque Quiero que me crezca El pelo Otra vez Y este Este mes Que entra Pues ya Yo me voy a tocar La pintada Otra vez El pelo Y ahora si van a ser Dos cajas Porque como yo soy De mucho pelo Que me lo vean Cartita De que si Que tenga No tenga Mucho pelo Soy de mucho pelo Y tiene que ser De dos cajas La pintura Y como esa vez Solo fue De una Por eso Quedó a la mitad Solo se Como que Quedó lo de arriba Y Yo falto abajo ¿Qué es esto? Por eso Y si Bueno Mi mamita Me lo pinta Y no se Pintármelo Quiero atreverme A pintármelo Yo sola Como sea Si todo He visto videos Pero voy a seguir Voy a seguir viendo Porque Quiero aprender A pintar El cabello Bueno Yo entonces Lo pintaba A mi papá Pero así que yo Yo me lo pinté Yo sola Si yo Mi propio pelo Pues No lo sé hacer Pero así Acorda que yo Le pintaba Su pelo A mi papi Debería que se lo pintara Ay sí Muitos recuerdos Así es gente Bellísima 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 Ay estoy así Macabajo Me quedé Con la paz Se ve que estuviera Bonito afuera Pero Está frío Solo Hoy va a estar frío Y los días que vienen Ya va a ser Que lindito Así es gente Y bueno pues Este Nos vemos Más al rato Ay lo vi Buenos días Gente hermosa Y es sábado Disculpen Ay no A la vez Ayer Solo les hice un clip Ay Les iba a seguir grabando Pero Olvidé por completo Que les Que estaba Bloqueándoles Por eso Pero ahora sí Hoy les digo Yo para que Voy a hacer El último día De Este vlog Para Para continuar Con el otro Y miren que Donde voy Con el pelo De que se me están Haciendo trenzas Me lo voy a Chiquilar un poco Que pienso Dejármelo así Arreglarme Arreglarme Mucho más o menos Va a haber humedad Ay Tengo las calles En partidos En el que tengo Mi gato Me lo voy a poner Es que Es que No me cuento A un cubierta No se hacen Por los braques Ah Ah Disculpe Ay Mira Hasta como Me queda El pelo Así No escucharon Me voy a Anderreza Ya no es mucho Ya no es mucho Ya es poquito Ya no quedo Tan Tan chiquito Ah 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 Es Ah 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 Es que no Bocita Sane Ah 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 Les voy a mostrar que está bonito el día. Me gusta todos los días. Sí, está de bonito el día. Me agradezco a todos por otro día más. Todos los días son de Dios. Vente, vente, vente. Come esa la cara. Ay, Dios. Y sí, gente hermosa. Pues... Hasta el ratito. Love you. ¡Alice, gente hermosa! Ya tengo el canal de los vlogs. Mi teléfono. De tanto que estaba... Este... Este, ¿cómo se dice? Batallando para ponerlo. No, no se podía. Lo tenía, pero... Ya lo arreglé y ya está. ¡Yay! Así más rápido lo subo. Desde mi teléfono. Jeje. Me voy a levantar porque... No, porque... Acá está la... Fíjense que con mis mayones... ¡Tatán! Hace mágica el resultado. Jeje. Y, pues, estoy aquí en casa de mi mami. Jeje. Jeje. Estos días he estado viniendo. Viene... El lunes. Pasado. Y... Ayer y hoy. Cuelen rico. Mi mamá tiene su jardín en casa. Jeje. También en su cocina. Creo que el otro vez les dije. También. Sí, así es, gente. Ay, me hubiera traído mi tripod. Casi no lo he estado usando. 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 ¡Y para eso es! Jeje. Ya. Jeje. Es que era... Me ve bonito. Y eso es que me... Primero me lo dejé suelto porque... Se me hacía algo bonito. Pero... Como está haciendo calor acá, pues me lo levanté. De repente me dan ganas de masticar. Pero no puedo. Tengo brackets. Voy a caminar un ratito. Me hace falta. Y... Ya he dado menos dolor de espalda. Yay. Ya no tanto. Si me cuesta un poquito enderezarme bien. Ahorita me levanté bien. Me encuentro dolor. Jeje. Y... Llegó mi primo. Con... Con su niña. No sé si haya venido mi otra sabena. O nomás trajo a una. ... Y... Y... ¡Ay, chicas! Ven... Ven que el este... ¿Qué día fue? antier que les dije tal día les voy a subir este video, pues estoy pensando en subirlo mejor mañana quiero que sea un poco más largo porque creo que fue el anterior que hice que fuera más largo y no salió tan largo como lo esperaba pero pues ya se salió pero ahora sí es que de repente grabo menos tengo que grabar más porque los clips salgan aunque sea de de 10 16 minutos en lo anterior del otro el primer clip ese sí fue largo fue de 16 minutos está uno que se llama Michelle Michelle Vlogs nos hace una hora a veces creo que hasta dos horas wow hay vlogs larguísimos la verdad que sí así es gente van a decir que las estoy mareando pero es que quiere caminar un poco es que no debo ser mucho tiempo ni acostada ni sentada porque este si me lo paso así me va a dar los dolores de espalda y no quiero por eso mejor pongo a caminar aquí y pues sí así es y pues este ya también les voy a empezar a hacer videos en mi canal principal que ya estoy por hacer más bien ya ya ahí tengo algunos que hace poquito lo hice y es que ya yo no entiendo cada mes bueno lo que sí no me gusta es mostrarlo hay cosas que me muestro me entiendo me entiendes entonces por eso y bueno gente hermosa nos vemos en un rato hola gente ya ya tenemos un buen rato que llegamos me lo había puesto porque como estuvo lloviendo y entonces por eso pero cuando salimos estaba ventosito bien rico todo el airecito y empezó a yo y ahorita ya me hice mis prendas para dormir y ahorita mi amor se acaba de ir a bañar se va a bañar y yo ahorita me voy a bañar la pijama yo mañana temprano me baño porque ahorita en la noche no puedo como yo soy de mucho cabello entonces seca rápido y entonces por eso se fueron como las seis más o menos entonces no podría pero todavía pues ya es noche ya son las diez pues ya no eh sí así es gente ya me he puesto de esto es el que de repente en la noche me lastima hay veces me lastima otras veces y aquí está bien como me los cambiaron ahora atrás me lastima de aquí ya no tanto en el de enfrente pero igual me lo pongo y si gente hermosísima primero de abril ya mañana dos mañana vamos a ir a mesa porque es de rosario y ya el otro fin de semana y es los últimos días de la corea encima y así ya va a ser pascua el domingo el domingo que viene y pues no sé si mi familia van a hacer carne asada no sé mi mamá no me dijo nada el que me dice porque entonces no sé el lunes voy a ir a verla entonces por eso y me voy a preguntar que van a hacer para pascua ay tengo comezón tengo alergia me di cuenta que soy alérgica al jabón de ropa lo que pasa este la última vez que fumó salva como que se pasa un poco de jabón y pues le quedó la ropa y ahora me da comezón y fue que me dice mi mamá y mi hermana que lo probable es que yo sea alérgica al jabón de ropa porque cuando iba allá dicen que huele a jabón a jabón de ropa que huele mucho mi ropa a jabón y si y pues me da una comezón entonces tengo una comezón aquí y ahorita aquí ay no es horrible y bueno gente hermosa nos vemos hasta mañana y mañana sigue este vlog y bonita noche buenos días gente a mi flaquito tengo el cabello bien parado mira buenos días buenos días buenos días buenos días por lo que sea quien nos está enviando estamos tomando nuestro café café hasta aquí lo termino y me voy a arreglar porque nos vamos a misa misa de ramos domingo de ramos digo no domingo de ramos pero es de ramos misa pues una de ramos vamos a ver Y bueno Aquí termina el flag Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós